La séptima cumbre de las Américas en Panamá terminó con una histórica reunión entre Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, y el presidente de Cuba, Raúl Castro. 50 años después, los presidentes de ambas naciones se reunieron para dirimir sus diferencias. El encuentro que duró cerca de una hora empezó a las 2 y 45 de la tarde hora local en una sala del Centro de Convenciones Atlapa, donde se celebraba la séptima cumbre de las Américas. Ambos presidentes se dieron unas palabras ante los presentes. Presidente Castro por el espíritu de apertura que ha demostrado hacia nosotros en nuestras interacciones. And I think if we can build on this spirit of mutual respect and candidness, that over time we will see not just a transformation in the relationship between our two countries, but a positive impact throughout the hemisphere and the world. I think that everything can be on the table. Si se hace como acaba de expresar el presidente Obama, con mutuo respeto a las ideas de los demás. I think that we can do it as president Obama has just said, with respect to the ideas of the other. Puede ser que se nos convenza de algunas cosas, de otras no. Pero al decirle esto, que estoy de acuerdo con todo lo que él acaba de decir, es incluyendo esas cuestiones discrepantes. Pero el encuentro entre Cuba y Estados Unidos no fue el único. Horas más tarde, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela confirmó que sostuvo una reunión con el presidente Barack Obama. Bueno, hemos tenido un encuentro breve de unos 10 minutos aquí mismo en este lugar. Y hemos conversado. Quizás más adelante informé o informaré de que conversamos. Pero ha sido un encuentro serio, franco. Por lo tanto, nos dijimos las verdades y yo diría que inclusive cordial. Creo que pudiera con los resultados de la cumbre, como lo dije cuando me entregaron las 10 millones 500 mil firmas. Con el apoyo de los pueblos, con la voluntad de nuestros pueblos sobre todo. Podría abrirse, pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental. Es el clamor de América Latina y el Caribe. Unánime es la voz de América Latina y el Caribe en ese sentido. Y despejar toda la oscurana que se ha montado por allí alrededor de ese decreto que ha sido rechazado con vehemencia en inglés, en francés, en portugués y en español. Ha hablado los pueblos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en el cierre de la cumbre de los pueblos, la cumbre paralela que se realizaba a la cumbre de las Américas en la Universidad de Panamá. Allí ofreció un discurso en el que terminó recordando el golpe de Estado que hace 13 años intentó derrocar al fallecido presidente Hugo Chávez. Mientras esto ocurría en la Universidad de Panamá, el primer mandatario de esa nación, Juan Carlos Varela, anunciaba la sede de la octava cumbre de las Américas a realizarse en 2018. Deseamos agradecer al presidente Ollanta Humala que ha ofrecido a su país Perú como sede de la octava cumbre de las Américas. Y desde ya le ofrecemos nuestra cooperación en base a la experiencia que hemos recogido. Esta cumbre ha servido para tender puentes en esa dirección. Para Panamá, para el pueblo panameño y para nuestro gobierno ha sido un gran honor ser los anfitriones de la misma, la histórica séptima cumbre de las Américas. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por su presencia en este mensaje. Aunque no hubo una declaración final desde todos los presidentes, el primer mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, se mostró satisfecho con el desarrollo de esta séptima cumbre de las Américas. De esta forma culminamos este trabajo especial, los enviados especiales de Telaragua a Ciudad de Panamá. Francisco Vázquez en la producción, Fran Blanco en las cámaras y quien les habla, Luis Velázquez. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.